Aplausos Hoy cumplimos 50 años Aplausos 50 años de aporte al desarrollo de nuestra región Integrando a todos los cruceños a Bolivia y al mundo Cotas es un orgullo camba Es el fruto del trabajo de un grupo de visionarios Que soñó para hacer más grandes sus sueños El 16 de octubre de 1960 Gracias al esfuerzo de 99 socios Y al apoyo de la CAINCO Fundan el Pilar del Desarrollo Cruceño Estableciendo un compromiso con nuestra región Facilitar la vida de los cruceños Satisfaciendo sus necesidades de comunicación De esta manera, con entusiasmo y calidad humana Cotas siguió escribiendo la historia de todos nosotros Una historia en donde cada uno contribuyó con su esfuerzo Trabajar en Cotas en esa época era una cosa muy linda Que trabajaba como en familia Todos compartíamos, todos nos ayudábamos No sé, un sentimiento me viene de acordarme que fue hermoso Trabajar en Cotas fue lo más bello que me pasó a mí Que incluso la sigo extrañando a Cotas A mi edad la sigo extrañando Estoy orgulloso y la quiero y la amo a Cotas Hasta el momento que dejé de vivir Santa Cruz creció de la mano con Cotas Lo hicimos con mucho trabajo Poco a poco y entre todos Nos convertimos en líder de diversos servicios Como telefonía básica, pública e inalámbrica Larga distancia, transmisión de datos Internet y televisión por cable Estos servicios nos han permitido transformarnos rápidamente En una de las más importantes empresas de telecomunicaciones en Bolivia Preferida por su calidad de servicio y atención al cliente La grandeza de Cotas es su gente Colaborando y aportando día tras día Con la excelencia de nuestra cooperativa Para mí, como se dice, es un placer venir a trabajar Porque es una empresa grande con mucho futuro Un ambiente laboral en Cotas Se desarrolla dentro del marco del respeto Hay mucho cariño entre colegas Y Cotas se aseneja a una familia Estamos orgullosos de lo que juntos hemos logrado Con integridad, calidad y compromiso Valores que marcan el estilo de vida y de trabajo Reafirmando nuestra convicción de pertenecer a una gran empresa En Cotas queremos verte sonreír Avanzando juntos Trabajando en equipo Recibiendo nuestras redes Alcanzando nuestros ideales Compartiendo nuestros queridos Y nuestros éxitos Convirtiendo nuestros sueños en realidad Porque yo soy Cotas Porque somos Cotas Con todo ello Hoy más que nunca Su gente representa la grandeza de Cotas Aportando en su desarrollo Con todo nuestro esfuerzo y dedicación Cotas no solo soñó con integrar a todos los bolivianos Cotas lo hizo Cumpliendo nuestra gran misión De unir personas Cotas Cotas Y tradición Y modernidad